Y la única realidad por la cual muchos de ustedes celebran es por mí, por muchas de mis acciones en mi pasado. Bendiciones familia, espero que todos y todas estemos muy bien. Hoy venimos a hablar de un tema un tanto sensible, tenemos que empezar por ahí. Venimos a hablar de lo ocurrido con el hijo de Molusco. Un suceso que se ha ido viral en las últimas horas. Yo quiero personalmente tocar este tema con mucho tacto, ya que realmente es una situación delicada. Vamos a hablar de qué ha pasado, de qué ha dicho Molusco, porque ha hecho un programa solamente para esto. Vamos a ver la opinión de diferentes personas también, como por ejemplo lo son El Dominio y Rafipina, entre otros. Vamos con todo ello. Principalmente quiero contarte el suceso, porque yo sé que la mayoría que estamos aquí estaremos informados, pero también hay alguien, tú bien lo sabes, que siempre anda un poco despistado o despistada y no sabe muy bien. Esto no tiene nada de malo, ni mucho menos. Aquí estamos para informar, así que es lo que vamos a hacer. Recientemente un vídeo se fue viral. Taser, ¿qué vídeo y cómo se fue viral? Ahí es que vamos. Hubo una filtración de un vídeo íntimo del hijo de Molusco, Ocean. ¿Cómo se filtró? Realmente nos falta información. A mí en lo personal me han dicho que alguien compartió ese contenido, compartió ese vídeo. Como que él se lo envió a alguien, supuestamente y aparentemente, y ese alguien lo compartió por ahí para abajo y el vídeo se fue viral. ¿Qué ocurre dentro del vídeo? ¿Por qué el vídeo se va a viral? Bueno, pues porque como todo adolescente, tengo que decirlo, porque aquí el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, y verás cómo no vuela ninguna. Pero vamos a ser objetivos. Como adolescente normal, pues el chico se está dando placer. ¿Qué ocurre? Que no solamente lo hace por delante, sino también, disculpen la expresión, y me cuesta hasta decirlo con todo el respeto lo digo, también explora su parte de atrás. Esa es la peculiaridad del vídeo. No hay más nada. La peculiaridad del vídeo es que, pues esta persona también explora su parte de atrás. Todos bien sabemos cuál es, ¿verdad? No hace falta que sea ni gráfico ni demasiado descriptivo. Realmente, esa es la peculiaridad del vídeo. Por eso entiendo que es que se va viral. Y ahora vamos a hablar de diferentes sucesos, ¿verdad? Como, por ejemplo, qué ha opinado El Dominio, qué ha opinado Pina, qué ha dicho Molusco. No puedo ponerte el programita de Molusco porque recién Molusco le puso copyright a todo su contenido. Y está bien, pero tampoco así, Molusco. Tampoco así porque a veces pues tenemos que subir un cantito de lo que has dicho aquí, de lo que has dicho allá. Y ya no se puede. Porque el otro día me llegó una notificación de que subí un cantito de un vídeo tuyo y me lo estaba reclamando. Además ponía Molusco, el reclamante. Así que es muy feo eso, Molusco. No me lo esperaba de ti, la verdad. Independientemente, vamos. Molusco en su videíto, que estará viendo la miniatura por aquí, que lo has subido a su canal. Es un vídeo de 30 minutos. Y el vídeo se divide en tres partes. Uno, hablando a él. Dos, hablando a un abogado. Y tres, hablando lo que entiendo que es una psicóloga. Molusco, lo primero que dice, dejen a mi hijo, atáquenme a mí. Mi hijo se ha ido viral por mí, porque hay mucha gente que me tiene ganas por expresiones mías del pasado. Dejen al niño, métanse conmigo. Molusco, tú no eres el del vídeo. Es verdad que el niño, no sé si es menor, no sé si es mayor, no tengo ni idea. Digo el niño porque como es el niño de Molusco, lo tenía ahí. Esto, Ocean. Vean, sí es cierto que se va a viral por ser el hijo de Molusco. Es cierto. Pero a fin del día, es con un riesgo que todos los que nos dedicamos a las redes sociales corremos, ¿verdad? El familiar de fulano, el familiar de mengano. Y mengano y setano no se dedican a las redes sociales. Pero su familiar sí. Y tú sabes cómo es este mundo, tristemente. Molusco, básicamente lo que dicen es eso. Dejen a mi hijo, métanse conmigo. El suceso no ha sido tuyo, Molusco. El niño se ha ido viral por ti. Digo el niño porque es tu hijo. Si tuviera 40 años también hasta lo diría. ¿Qué pasa? Que luego también sale un abogado echando penas de cárcel por ahí para abajo. Si tú tienes un contenido relacionado con esto, son 5 años de prisión como poco. Si tú distribuyes este contenido, te van a caer 15 años de prisión. Si tú posees, si tú distribuyes, si tú tal, si tú cual, te van a meter preso, no vas a salir. No vas a salir, me lo he inventado yo. Pero el hombre está ahí como dando condenas de tiempo para que todo el que haya visto el vídeo lo borre, lo elimine, no lo comparta. Y está bien, está bien. Y luego pues está una psicóloga hablando un poco de que esta situación le ha afectado a la familia, le ha afectado a Ocean. Porque realmente ese vídeo ya no se va a poder borrar. Ese vídeo dentro de 10 años va a seguir estando y le va a pasar factura a esta persona. Algo que dice Molusco que yo tengo que corregir. Molusco, tú sabes que independientemente de todo, yo te tengo un cariño y un respeto profesional. Pero Molu, tú dices en una parte de ese videíto que Ocean hace algo que todos hemos hecho. Y yo tengo que discrepar. La verdad, y yo que... Ey, 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 que hoy estamos en el siglo XXI. Aquí todo es normal ya hasta vestirte de mujer y acostarte con tu mujer. Mucho cuidado, ¿eh? Que hay cosas raras con cojones. Y disculpa la expresión de raras porque alguien estará viendo esto, que lo haya hecho y para él será lo más normal. Pero tengo que decir que no puedes generalizar, Molu. Sinceramente. Todos nos hemos dado placer y nos encanta. Claro que sí. Pero las cosas por su nombre. No todos usamos el de la retaguardia. Yo, por ejemplo, en lo personal, ni me lo planteo. Ni me lo planteo. Imagínate hacerlo. Si no me lo planteo hacerlo ya. Eso es otra galaxia. Pues hay personas que tampoco se lo plantean. Hay personas que lo han probado. No le ha gustado. Si le ha gustado. Le encanta que sus mujeres, pues, le hagan ahí cosas, ¿no? Porque hay de todo en este mundo. Y esa es la realidad. Hay absolutamente de todo. Y todo es respetable. Pero Molu no puede generalizar diciendo que lo que ha hecho Ocean es algo que todos hemos hecho. ¿Por qué no, Manín? Y ahí te deja ver que tú lo hiciste también. Te lo digo con respeto, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuidado. Vamos a ver qué ha dicho Dominio. Vamos a ver qué ha dicho Rafi Pina. Y vamos a sacar conclusiones. Vamos con los screenshots. Tiene que estar bien orgulloso que su hijo salió como él. Y pone un pato de emoticono. Eso es el Dominio. Y sigue. El hijo se fue viral como Kim Kardashian. El Kim Kardashian de Puerto Rico. Bajito que se ofenden. Eso para cuando entrevista a Manny Manuel y la pregunta. ¿Cómo es más rico? Si con hombres o con mujeres. O los raperos que van allí a decir que les gusta que le besen el melocotón. Al final, debes sentirte orgulloso. De tal palo, tal astilla. Eso pasa cuando eres fan de Benita. Y lo aplaudes. Cuando tú no respetas a los hijos de nadie. No puedes pedir respeto por tu hijo. Ley de vida. Respeta para que te respeten. El karma. Le dicen a eso. Y Rafi Pina publicó tan solamente lo siguiente. El que se burla de un hijo ajeno. Se burla del tuyo. Cuidado con tus friends. Estos han sido los screenshots que yo te traigo. Y yo quiero preguntarte que tú piensas sobre todo lo que has visto en el vídeo de hoy. Déjame tu respuesta abajo en la cajita de comentarios. No olvides darle like a este vídeo. Compartirlo. Y suscribirte. Y más nada. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Bendiciones y éxitos. Avanzando el Caribe. No Fear Media Group presenta a más de una década de ausencia. Éxitos. Coliseos. Todos a casa llena. Algunos lo conocen como el príncipe del reggaetón. La calle lo llama el Drácula Boy. Cuyuela. Este próximo 27 de mayo a Oceanside Ballroom. Único concierto para Massachusetts. Cuyuela. Además, Boston se deja sentir con el rompetarima del norte. Giovanni Dion. Para boletas, Tickery.com. Boletos Express. Para reservas VIP al 978-401-8869. 978-728-7429. Alta gama. Con Coscuyuela. Giovanni Dion. 27 de mayo a Oceanside Ballroom. Ya puedes comprar tus Jordan a un precio de locos. Estamos hablando de un precio súper rebajado en Zapas Online Store. Tienes todos los modelos de Jordan disponibles con una calidad triple A. Los envíos son totalmente gratuitos y envían al mundo entero. Haz tu compra hoy mismo y no esperes más. Tienes todo lo que necesitas abajo en la descripción. Zapas Online Store. Un lugar de confianza donde comprar tus nuevas zapas. La mejor joyería a tu alcance en PrendasDelGénero.com. Las mejores prendas con un 70% de descuento. Relojes, cubanas, anillos, conjuntos de prendas y mucho más. Realiza tu pedido hoy mismo.